¡Bienvenido! Tú quisiste esa rabia, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz sonido Pero tú no piensas que mi amor, por siempre te olvido Y en sí que es mi cariño De veras lo siento, no podré Poder ser amada Martín López, saludos De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que el amor no se debe de tirar Y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer, no te olvido dejarme Ahora voy buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender Es demasiado tarde Y siga contando conmigo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Yo no te guardo record, pero tampoco amor Y de ti ya nada queda No riego por mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que el amor Se debe de mirar Y no cuento nada Porque yo te daba mi querer Y aun sin merecer No te lo vio dejarme Y ahora por él Buscando mi amor Diciendo que jamás Logro se olvidaré Pero yo No es claro una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Y con eso arrancamos esta bonita noche compadre Un saludo especial Por aquí para la patrona De este lado compadre Y para todas las patronas del mundo Vamos a seguir Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante con una música Es un tema de los tristes De conjunto cuatro De los temas que Ustedes conocen Para los que no lo conozcan Se llama Se llama El Pino Verde Dicen salve Para los que no lo conozcan Para los que no lo conozcan Se está cumpliendo año Muchísimas felicidades Le pasen este momento En conjunto Cuatro amantes ¡Muchas felicidades! A las orillas del pueblo Precí a buscar mi novedad Para adornar mi casita Sé muy triste porque no tienes Y le comenté las aves Que te dije que te distiendes Vuelvas a hacerse lo que vuelva Interpreces el día de hoy Para que exista aquí en esa Navidad Desde el año que ya no me hace falta Y yo quiero mirar contigo El año nuevo Y soñar en tus brazos que no te vas Y adornar estos días Con tu mirada que el día de hoy Tú te despidas Y yo me quedé Y yo me quedé Vamos, compadre Y vamos a continuar Un saludo de la expresión Para la rosa del río de medina Este canta Compadre En este lado A mi compadre y su patrona Saludos Me la concorre a mi primo Tony, y a la cumpleaños, mil felicidades. Y le pido me llame, y te dije, este diciembre. Vuelvas a esta noche blanco, y te refieres el tiempo en el dios. Para que nos cruza aquí esta Navidad, y despedir el año, que ya se va me hace falta. Y yo quiero mirar contigo, mirar el nuevo. Y soñaré en los brazos, que no te vas, de formar estos días. Con tu vida, aunque el día de ellos, tú te despidas, y Dios me quiere. Y te refieres el tiempo en el dios. De los románticos, compadre, para los enamorados. Se llama Convigo, dice Isabel, compadre. Convigo, conmigo, mira estás bonita. Convigo, conmigo, mira estás bonita. Convigo, conmigo, mira estás bonita. Convigo, mira estás bonita. Siento que ya la esperanza, pero el miedo, y no te lo caerán. Convigo, te verás mejor, soy lo que necesitas. Y yo me lo merecita, tu serie favorita. Convigo, otra bella mejor, preguntarle cualquiera. Número, otra bella, por ejemplo. ¡Va! ¿Qué te haces todo el día? No me lo merecita, ni Dios te lo vea. No, 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 no. Y tú te haces todo el día, y tú te vayas. Y aquí te haces todo el día. Y tú, 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 tú. Y tú, 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 tú. Y tú, 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 tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!